Saludos gamers, yo soy Toad y para esta ocasión les hablo de los promocionales de Super Mario Bros, la película en Cinépolis y pues fuimos a verla el día del estreno en la última función y déjenme decirles, ya no había palomera ni vaso de plástico y de hecho ya no había muchas de esta que es de cartón, solamente tiene un bonito diseño ahí, dice Cinépolis y el diseño se repite otra vez en la parte de atrás y acá de este lado dice Palomitas Cinépolis está bonita la caja, esperábamos encontrar todavía la de plástico y el vaso de plástico y de hecho pues era el primer día y era la última función y no todos alcanzaron de esta, empezaron a dar la genérica de Cinépolis sin embargo yo ya sospechaba que esto iba a pasar precisamente por otras películas así que fui un día antes y pues este es el vaso que daba Cinépolis algunas personas en algunos cines pues se han de haber encontrado el día del estreno y todavía encontrarán así que pues no pierdan la esperanza, puede que todavía lo consigan este es el vaso con su tapa, había de colores pero el diseño es el mismo, este es verde no cambiaban mucho, solamente el color lo mismo la palomera de plástico, también cambiaba el color del plástico pero el diseño es exactamente igual aquí en este vemos a Donkey y pues aquí que dice Super Mario Bros la película y el diseño me gustó mucho porque se aleja de la competencia en los otros cines de sus palomeras todavía voy a hacer otro video donde comparo los promocionales de todos los cines así que no se lo pierdan en cuanto a la película pues que le dieron mala crítica a los expertos en cine y pues puede que tengan razón, la historia de Mario Bros nunca ha sido la mejor lo que hace genial a Mario Bros es el gameplay en los videojuegos sus personajes carismáticos y pues eso está presente en la película pero eso solamente lo vemos los que somos fans de los juegos los que son fans de Mario así que no los va a decepcionar es una muy buena película hecha para los fans no para alguien desentendido del tema así que vayan y disfrutenla que de seguro no los decepcionará hubo más promocionales de Cinepolis espero que todos los puedan conseguir hubo algunos que daban en la sala 4DX para las películas en 4D que eran unos boletos especiales y otras cosillas y de otro cine también los vamos a estar mostrando espero que puedan conseguirlos todos pero si no ya conseguí los principales de las principales cadenas de cine en México vayan y disfruten la película yo soy Todd nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!